Hola, bienvenidos a este espacio, mi nombre es Cinta Hilar y el día de hoy quiero mostrarles esta caja que es una de tantos diseños que tenemos nuevos en nuestra página. Quiero mostrárselas porque está muy muy padre para, ahora si ustedes quieren decorarla y que quede cerrada o también pueden decorarla y que quede un poco abierta, bien les voy a mostrar, aquí trae una leyenda que claro ustedes posteriormente pudieran dejar o pudieran quitarla y personalizarla a su gusto. Lo que me gusta mucho de esta caja es que tiene mucho mucho espacio, entonces si ustedes de pronto necesitan algo o ahora si que algo grande que tenga mucho espacio, esta caja está perfecta, además que déjenme decirles que la calidad de la caja está súper súper padre, viene siendo cartón rígido pero viene forrada de tela. También trae ya, ya trae su listón para amarrarlo, pero nosotros vamos a incorporarle en la parte de adentro alguna botana que tenemos aquí de este lado y vamos a realizarle un moño así muy padre grande en unos colores como muy, por así decirlo, en ocasión para el día del padre o puede ser ocasión también para graduaciones. Entonces vamos a iniciar, vamos a abrir nuestra caja, vamos a utilizar lo que es pistola de silicón que tenemos por acá, también vamos a utilizar un poco de oasis, digo esto nada más es para darle un poco de altura al momento de poner nuestra botana, pero ustedes también pueden colocar lo que es papel craft o papel periódico y ya después cubrirlo con papel de china o con papel triturado, entonces que esto es algo también de lo que vamos a necesitar el día de hoy, que por acá yo tengo papel triturado en color azul marino. También vamos a necesitar unas tijeras, recuerden nuestras tijeras con muy buen filo, además de una base con tape y claro que no pueden faltar nuestros listones y quiero comentarles que por acá yo tengo estos listones de tela que tienen, ahora sí que destellos como de diamantina, son listones de tela diamantados que la verdad están súper súper padres, hay una gran variedad de colores, así que los invito a que visiten nuestra página en nuestra tienda en línea que es www.cedacolors.com para que vean toda la variedad, digo también hay tonos, ya saben que a mi me encantan los tonos rosas y demás, entonces ahí podemos encontrar una gran variedad de todos estos nuevos productos que tenemos para ustedes. Vamos a iniciar a revisar nuestro este moño también con lo que es ancho 22, vamos a utilizar listón de yute que es listón así liso, este no tiene brillo y es un poco más pues más angosto por así decirlo, también vamos a utilizar este listón, este vamos a ver, ok, vamos a despegarlo un poquito para que vean más o menos cómo es el diseño que tenemos, que es un color marrón, entre colores marrones, colores dorados, vamos a utilizarlo y vamos a utilizar también un poquito de listón curling, ok, por acá también tengo listón yute que es color natural, este y también este otro que tengo por acá pero es un poco más ancho, ok, muy bien vamos a iniciar, ya después de que ustedes pongan ya sea su papel periódico, su papel craft aquí o en este caso yo que tengo el oasis, voy a colocar lo que es primero que nada la botella, esta botella ahora sí que puede ser la bebida a elección dependiendo ahora sí que el gusto de la persona que ustedes vayan a regalarle, este, esta, esta, esta gigante caja que tenemos aquí, la verdad que está muy grande, está, este, está muy cómoda para trabajar porque ahora sí que podemos realizar varias cosas, muy bien, ya me di yo, simulé lo que es, este, lo que es esta, esta caja aquí con la botella, voy a pegar un poco aquí con silicón para que no se mueva y este oasis me está funcionando a mí como un tipo, como una tipo almohadilla para que no se me mueva, no se mueva la botella, ok, esta la vamos a poner acá de este lado, muy bien y vamos a empezar a colocar, este, no vamos a empalar, vamos a solamente a pegar lo que son los productos o acomodarlos, digo, ya dependiendo ustedes como quieran ponerlos, pero vamos a ir incorporando, por ejemplo, aquí tenemos una barra de chocolate, ok, y acá, muy bien, eso lo vamos a poner por acá, listo, ok, miren, ya tenemos, este, nuestros dulces acomodados y ya nada más vamos a ir pegando, este, aquí en los espacios que ya tenía medido con un poquito de silicón, recuerden cuando vamos a pegar con silicón, poner un poquito de cinta o diurex a nuestro empaque donde vamos a colocar el silicón para que no vayamos a dañar el producto, me voy a ponerle un poco acá, listo, aquí, también acá, que tenemos, mayormente casi siempre lo colocamos en el centro y listo, miren, así se ve ya nuestra botana acomodada, entonces, este listón yo lo voy a utilizar para determinar qué tan cerrada va a quedar mi caja y me voy a quedar con todo este excedente hacia un lado para que quede abierta, entonces aquí voy a hacer un pequeño nudo y lo voy a dejar así y ahora sí voy a proceder a poner el moño, el moño que vamos a colocar en esta parte de acá, ok, vamos a iniciar con nuestro listón de ancho número 22, que vamos a realizar la base, vamos a dejar un pequeño excedente porque sabemos que no tenemos en esta ocasión, este, tanta altura, entonces dejamos correspondiente a la altura que tenemos el excedente que vamos a colocar aquí, aunque, es que la verdad tiene muchos espacios donde ponerle el moño, listo, vamos a ponerlo aquí, vamos a hacerlo un poquito más grande, vamos a ponerlo aquí, vamos a fruncir, vamos a medir nuestros dos lados, los dos gajos que queden, así que, aquí está, muy bien, vamos a hacer nuestro tercer gajo de este lado, y nuestro cuarto gajo de este lado, vamos a hacer enter para correrlo aquí de lado, muy bien, vamos a utilizar un poquito de este listón, recuerden que podemos utilizar listón cooling o de nuestro mismo listón que estamos utilizando, solo no dejar muy grueso el listón para que no nos marque demasiado el moño, muy bien, vamos a medir y después amarramos, listo, ya está, voy a dejar esto aquí, muy bien, ya tenemos nuestra base y ahora vamos a continuar y para esto le vamos a dar un poquito de luz, con este diseño que es de organza, que es el que les comentaba ahorita, que tenemos en otros colores como lilas, rosas, aquí, aquí, vamos a terminar esto aquí, bien, y también aprovechando, queremos invitarlos a que visiten nuestra página de Facebook, donde también pueden encontrar algo de contenido en cuestión de videotutoriales o transmisiones en vivo que hemos realizado en las diferentes exposiciones que hemos estado y sobre todo para que puedan darse algunas ideas de combinaciones, qué materiales hemos estado usando últimamente y también acá en el canal pueden comentarnos qué ocasiones o qué combinaciones de pronto quisieran que realizáramos para, ahora sí que ir de la mano con ustedes, para ir viendo qué ocasiones, porque de pronto no sabemos como qué podemos combinar y para ir creando básicamente más y más contenidos. Vamos a agregarle algo de dorado aquí, vamos a utilizar este listón ponza, que es combinación dorada, vamos a agregarle lo que es un bueno, vamos a agregarle dos gajos, vamos a agregarle dos gajos de cada lado, de este lado igual y de este lado también, vamos a cortar y vamos a incorporar a nuestro moño. Recuerden que cuando corten su furni hay que dejarlo largo para que podamos ir amarrando cada capa de listón que vayamos a ir incorporando. Lo negocio, lo hago aquí Listo muy bien y vamos a aquí ya tenemos un poco más de luz en nuestro moño vamos a agregar este listón aquí está que tenemos por acá el diamantado este negro de acá dejamos un pequeño excedente vamos a medir medimos y también eso nos va a ayudar a dar un poco de de brillo con este negro que tiene estellos plateados pero nos ayuda muchísimo a darle luz a nuestro moño y también es muy importante que de pronto nos animemos a realizar diferentes combinaciones a que no tengamos miedo a salir como de la rutina de combinar lo típico de que rojo con azul o azul con dorado entonces es padre de pronto explorar esa parte y la ventaja es que pues tenemos una gran gran variedad así que ahora sí que pueden darse el lujo de hacer todas estas combinaciones que ustedes se les dengan a la mente a la mente porque ahora sí que hay mucho mucho de donde escoger y vamos a ingresar este otro dorado que es el listón de rayas de este solo voy a colocar dos para hacer un pequeño contraste aquí con este dorado que ya tengo solo le voy a poner un toque para bajar sus excedentes el tema de los excedentes en cada gajo es bien importante sobre todo cuando tenemos moños grandes porque nos ayudan a darle más vista a nuestro moño así que lo ideal o el largo ideal por así decirlo que ustedes pueden utilizar para su moño es que el gajo siempre debe quedar un poco más chico que ese excedente es decir su excedente debe rebasar este el gajo que están realizando ok muy bien y utilizamos acá vamos a colocar ahora este que ya tenemos mucha luz muchos colores claros al inicio y vamos a contrastar con este negro de organza pero este es un color mate no tiene brillo entonces vamos a darle un poquito ahí está de intensidad al centro de nuestro moño vamos a colocarle dos gajos dos gajos nada más es decir un gajo de cada lado con sus excedentes largos es muy muy importante para que al final este moño tenga le ayude a ese volumen que queremos con los excedentes muy bien ya tenemos aquí miren así va quedando nuestro moño y ya contrastamos el color negro del fondo con nuestro listón de yute al centro de este moño muy bien ahora vamos a nuevamente colocar este listón que me hace juego si se fijan con este listón de yute que yo puse acá y también con los dorados que tenemos del listón de papel entonces esto me va a hacer un juego con esos listones y al mismo tiempo como yo acabo de poner un color oscuro pues vuelvo a dar luz en el centro entonces vamos a colocar de este dos gajos de cada lado y vamos a colocar al centro vamos a amarrar aquí y listo ya tenemos aquí esta combinación de listones que lo padre de estos listones de tela es que ustedes no van a batallar en que se les caiga el listón es decir que tienen suficiente cuerpo para que ustedes los puedan manejar y no se les caiga muy bien así va quedando nuestra caja de graduación que es esta caja que estamos realizando tenemos otros colores y otros estilos de cajas que pueden ver en nuestra tienda en línea listo muy bien y aquí vamos a ver si ok no nos vamos a quedar hasta acá vamos a colocar un poquito para finalizar ok nos vamos a quedar hasta acá en tonos dorados muy bien listo ahora ya solo lo que tenemos que hacer es cortar nuestros excedentes aquí y vamos a ir cortando en B cada excedente si a ustedes les queda un excedente algo largo recuerden podemos rizarlo un poco para que le den también un poco más de vista y volumen a nuestro moño vamos a retirar un poco este y para acá muy bien listo ok muy bien ahora ya nada más vamos a colocar nuestro moño que así quedó esta combinación de colores entre papel sintético listón ancho 9 listones ancho 9 de yute y también listones anchos de yute con brillo entonces la verdad que es una combinación que podemos realizar muy muy padre y vamos a colocar nuestro moño que lo vamos a colocar acá en esta parte lo vamos a amarrar en la parte de arriba la barra de mi hija está un poco indecisa pero creo que si lo vamos a colocar acá para que nos dé un poco más de volumen vamos a amarrar aquí y vamos a ponerlo de esta forma para que ustedes vean cómo va a quedar y listo ya quedó este moño aquí incorporado en nuestra caja de botanas en esta ocasión que hicimos combinación para graduación digo además aquí podemos agregar algún regalo o algo que queramos de este lado también tenemos un espacio donde ustedes pueden guardar alguna cajita que aprovechando les muestro por ejemplo tenemos estas cajas también que tienen este acrílico miren que van de esta forma y tienen su asa de listón entonces ya ustedes pueden decidir qué tan largo pueden dejar estas asas que pudiera ser una caja que pudiéramos incorporar adentro de esta caja y listo así quedaría nuestra caja esta enorme caja que hicimos el día de hoy espero que les haya gustado de esta combinación que realizamos para el tema de graduaciones pero también la podemos utilizar para el día de papá o algún regalo para caballero muchas gracias por habernos sintonizado mi nombre es Cinte Aguilar y nos vemos hasta la próxima adiós Cinte Aguilar Cinte Aguilar Cinte Aguilar